¡Ey! ¿Qué? Un representante aquí que te asegura un jugador de más de 80 y después otro que lo vamos a abrir en función de lo que toque. ¿Cómo en función de lo que toque? Pues sí, básicamente en función de lo que toque. Si veo que estoy teniendo suerte, pues sigo abriendo y si veo que me están saliendo platas y bronce, pues dejo de abrir. Bien, aquí os tengo que enseñar al señor Iker Casillas, que me salió el otro día. Me tiré un representante especial de la Champions. El de la primera semana no lo pillé porque, pues bueno, pasé completamente, ¿no? Se me olvidó que habían metido un representante que te aseguraba un jugador de más de 80. Pero esta, la segunda semana de octavos de Champions, sí que lo abrí y me tocó Casillas. Que no está mal, bueno, va a ser suplente, pero bueno. Incluso lo podría poner de titular porque... Sí, sí, es Casillas, tío. Voy a poner a Casillas de titular, joder. Bueno, básicamente me tocó Casillas y nada, pues vamos a darle ahora a este representante que me va a asegurar, así de primeras, un jugador de más de 80 de media. Vamos a ver qué nos puede salir. Nos pueden salir jugadores del Barça, del Liverpool, actuales y leyendas de esos equipos, ¿vale? Y jugadores también que han jugado en esos equipos, ¿vale? Ejemplo de Ibra, ¿no? Que ha jugado en el Barça. O de Fábregas, que igualmente ha jugado en el Barça, ¿no? Aquí estáis viendo todo lo que nos puede tocar. Nos puede tocar el señor Luis Enrique. Pero no, no, en serio. Nos pueden tocar jugadores bastante buenos, ¿vale? Sobre todo Maradona, ¿no? 97 de media. Ese mejor jugador del juego. Por encima de Messi. Bastante por encima de Messi. Y nada, a ver si hay suerte sale, ¿no? Maradona, que no está en el FIFA. Y me puede tocar aquí en el PES. A ver si hay suerte, ¿vale? La clave está en que salga una negra, ¿vale? Una negra asegura a un jugador de más de 85 de media. Para que no lo sepa. La mayoría lo sabréis, pero bueno, yo lo digo. No va a salir uno negro. No sale uno negro, sale uno dorado. Puede salir una leyenda del Barça igualmente. ¿Quién eres? No, 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 por favor. Pero, 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 por favor. No me hagáis esto, tío. Pero, ¿cómo me dais a Vermaelen, tío? ¿Cómo me dais a Vermaelen? Creo que era el peor jugador que me podía salir. Creo que era el peor jugador que me podía salir. Madre mía, por favor, Vermaelen. Vermaelen. Madre mía de mi vida. Bueno, vamos con estos. A ver, ¿cuántos voy a abrir? Voy a abrir 3. 3 asegurados, ¿vale? Si veo con 3, no me sale ninguna negra o ninguna dorada, no abro más, ¿vale? No abro ninguna más. Porque también quiero reservar un poco los GP, pues para cuando salgan esos representantes que te aseguran, ¿no? Un jugador de más de 80 de media. Son mejores que estos. Vamos allá, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle a la negra. No, pero... ¡Sí! 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 Sabía que me lo iba a hacer. Sabía que me lo iba a hacer. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ronaldiño! ¡Ronaldiño, tío! ¡Ronaldiño, tío! ¡Ronaldiño, tío! Eres grandísimo, Ronaldiño, de verdad. Ronaldiño, de verdad, eres muy grande. Aquí lo tenemos a Ronaldiño Gaucho. Toma ya. Ya está, ya está. Ya está. ¡Uf! ¡Qué sacada! ¡Qué sacada, ¿no? ¡Qué sacada, ¿no? Aquí Ronaldiño. Vale, bastante bien, ¿no? Bastante bien aquí el compañero Ronaldiño... Ronaldiño Gaucho. Me ha tocado uno de los mejores, ¿eh? Me ha tocado uno de los mejores, sin duda alguna. Aquí lo estoy viendo, vaya. Mejores que Ronaldiño, ¿quién hay? Pues Suárez, Ronaldo, Messi y Maradona. Ya está. Y después comparte en media, Henry, Stoichko, Ibra y Neymar. Ronaldiño, ¿vale? Ronaldiño. Ya está. Vamos a seguir abriendo, ¿no? Sí, vamos a seguir abriendo. El cambio ese de la plata a la negra ha sido clave, ¿vale? De la bola a la plata a la negra ha sido clave. Vamos a darle otra vez, a ver si me la vuelvo a hacer. ¿Gira a la izquierda ahora? No, no. Plata. Plata. Dunnings. Vale. A ver, nos ha tocado Ronaldiño, ¿vale? Tampoco me voy a quejar aquí mucho, ¿no? Me dan entrenamiento. Bien, bien. Me gusta eso del entrenamiento. Se lo puede dar a Ronaldiño. Y vamos a seguir abriendo. Quiero a Maradona. O Messi. O cual que sea. Un jugador. Una negra. Quiero una negra, ¿vale? Quiero una negra. Sinceramente me da igual quién salga. Pero vale, ya. Messi me vendría bien para el extremo derecho que tengo ya Jesús Navas. Anda un poco flojo. Otra plateada. Otra plateada. A ver, he visto que iba a abrir tres. Voy a darle una oportunidad más. Adriano. Madre mía. Adriano Correa. Sí, sí, sí. Adriano. Gran jugador Adriano. Bueno. Como digo, vamos a abrir una más, ¿no? Nos ha tocado Ronaldiño, ¿vale? Creo que es suficiente motivo como para abrir otra. De todas formas, ya os digo que tengo más cuentas, ¿vale? Así que va. Vamos a abrir más. Calma. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale aquí. ¿Qué sale aquí? Dorada. Bueno, dorada. Dorada. No está mal. No está mal. Y ojo a ver quién sale. Regatea aquí un poquito. ¿Quién eres? Deco. Deco. Bueno, bueno, bueno. Deco. Bueno, Deco. No está mal. Ni tan mal Deco. Vale. A ver, ha tocado Deco, ¿no? Vamos a abrir otra, ¿no? Vamos a abrir otra. Vamos a abrir otra. Es que esto te vicia, tío. Te vicia al final y como tengo bastante GP, voy a gastarlo, tío. Porque tampoco sabemos, tampoco sé yo, y no sé si lo saldrá alguien, si van a poner leyendas alguna vez más en lo que queda de juego. Bueno, supongo que sí. Pero no se sabe. Yo no sé si van a volver a poner las leyendas. Así que vamos a darle... No, no, no. No, no. ¿Quién me va a salir bronce? ¿Quién me va a salir de bronce? Madre mía. ¿Quién eres? Fisoco. Supongo que este será un jugador del Liverpool. Del Barça no me suena, vaya. Del Barça ya os digo que no me suena. Vale, a ver. Ha tocado Ronaldinho, Deco. Este último... Ha salido un bronce, ¿no? Pero vamos a darle. Vamos a darle otra. Venga, vamos a darle otra. Que quiero sacar a Maradona, tío. O a Messi. Sí, tío. Debe ser un jugador top, ¿no? A ver, me has dado a Ronaldinho, pero... Se queda un poco corto, ¿no? Ronaldinho, Deco... No, no. Otra plata no, tío. Otra plata no, por favor. Portero, Miñoles, etc. Carius, ¿quién eres? Diego Cavalieri. Madre mía. La última, ¿vale? La última. La última. La última, de verdad. En serio, es la última. Dame a Maradona. Estoy pesado con Maradona. Pero es que quiero a Maradona, ¿vale? Tiene 97 de media. Es el mejor jugador de juego. La menuda. Y además no está en el FIFA. Es exclusivo de PES. No va a salir Maradona. Va a salir una bola dorada. Y vamos a ver si es leyenda o qué. Ojo, Davids, ¿no? No es Davids. Sí, efectivamente. Bueno, pues otra leyenda más. Otra leyenda más. Bueno. No está mal, ¿vale? No me voy a quejar. Me han salido Deco. Me ha salido Davids. Me ha salido Ronaldinho. Después me han salido algunos jugadores que... Que bueno. Pues ahí están, ¿no? Son jugadores que tienen que salir. Básicamente. Y vamos a ver cómo queda el equipo. Vamos a ver cómo queda el equipo. Porque queda bastante bien. Queda bastante bien el equipo con estos fichajes. A ver. Ronaldinho, ¿quién la manda? Ronaldinho tiene lo mismo de extremo izquierdo que derecho. Así que lo dejo a la derecha. ¿Podemos con Ronaldinho a la derecha? Sí, total. Ronaldinho, yo creo que da igual a dónde lo pongamos. Sinceramente, creo que da igual. Voy a poner a Deco. Lógicamente. Javi está muy bien, pero es media punta. No tiene una buena valoración aquí de medio centro. Aún así voy a ponerlo. Aún así voy a ponerlo. Yo quito a Gavi, hombre. Quito a Gavi. Teniendo a Deco y a Hagi voy a poner a Gavi. Sí, lo que me faltaba a mí. Y teniendo a David también. Vale, pues... Pues bueno. Pues bueno. No está mal, ¿no? Tenemos a Vermaelen también. ¿Por qué tengo a Vermaelen, tío? ¿Por qué me han dado a Vermaelen, tío? Eso que es por tocar los huevos, ¿no? Básicamente. Yo creo que sí que es por tocar los huevos, básicamente. Voy a poner a Deco y a David. Y jugamos así. Creo que es un buen equipo. Tenemos también un buen banquillo, ¿no? Tenemos a Toti, que es una leyenda. Tenemos a Klose, que es otra leyenda. Jesús Navas, que nos ha dado un buen rendimiento en los partidos que ha jugado. Tenemos a Hagi, que es una leyenda, básicamente. Tenemos a Héctor, un buen lateral. Perín, también un buen portero. Y bueno, está a Vermaelen. Está a Vermaelen. Podría poner a Hagi en el banquillo, pero paso. Paso, la verdad. En fin. Espero que os haya gustado. No, espérate, espérate, espérate. Que me estoy adelantando a los acontecimientos. Que no, que no termine aquí el vídeo, ¿vale? Que ahora vamos a abrir representantes en las otras cuentas. Así que, nos vamos. Bueno, pues estamos aquí en la cuenta 2, ¿vale? Esto lo vamos a llamar cuenta 2. Porque, no os lo he dicho antes, pero os lo digo ahora. Quiero jugar, ¿vale? Va a haber un vídeo jugando, ¿vale? Con una de las plantillas. Así que, esta va a ser la plantilla 2, ¿vale? Antes va a ser, lógicamente, la plantilla 1. Y bueno, aquí estáis viendo algunos de los jugadores que tengo. Estos jugadores, no sé exactamente ahora mismo cuándo los abrí. Pero sí sé que en navidades o algo pusieron un representante especial o algo así. Yo estaba con el tema de que no sabía si iba a subir vídeos o qué. Y abrí representantes aquí. Y como estáis viendo, pues bueno. Tengo a Davids, tengo a Kroos, a Isco, a Kedira, a Icardi. Tengo bastantes jugadores nuevos. No sé si Noyer y Bravo también lo serán. Pero vaya, tengo unos cuantos jugadores nuevos en esta plantilla que seguramente no conocíais. Así que nada, vamos a abrir ahora. Aquí en esta cuenta solo, lo digo ya, solo vamos a abrir el de 80 o más, ¿vale? Al igual que las otras. Solo vamos a abrir uno. ¿Por qué? Preguntaréis. Pues porque esta cuenta... En la mía no. En la mía sí que quiero abrir de los otros. Pero aquí no, aquí solo quiero jugadores top, ¿vale? Y jugadores top, pues lógicamente solo 80 o más. Así que nada, vamos a abrir uno y vamos a ver si sale una negra. Madre mía, ¿la es negra? Sí, 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 sí. Tenemos negra, es zurdo, es zurdo, está enganchando de bolea. Y es Messi, tío, es Messi, es Messi, tío. Es Messi, pero ¿por qué no es Maradona? Bueno, bueno, no me voy a quejar, no me voy a quejar, vale, me callo, me callo. No me voy a quejar, me toca Messi, me toca Messi, pues ya está. Pues ya está, nos vamos, ¿no? Nos vamos ya. Madre mía, bueno, bueno, tenemos aquí a Messi. En otra cuenta me salió, me salió alguien que vais a ver ahora. Me salió alguien que vais a ver ahora. Y nada, pues tenemos aquí a Messi. Qué bien, ¿no? Voy a quitar a, voy a quitar a este mismo. Voy a quitar a este mismo. Lo voy a poner en la plantilla y... Es que no sé, no sabía si quitar a Hulk o a Gabriel. No, no, no sé a quién voy a quitar. Bueno, aquí estáis viendo que tengo prácticamente 300.000 GP. Algún día los gastaré, ¿vale? Algún día los gastaré. Quizá cuando haya representante de la Champions. Y pueda conseguir a Messi y a Cristiano en el mismo equipo. Sería increíble. Sería increíble eso. Bueno, voy a quitar a Hulk. Que es que está con nivel 1 solo y por eso está tan bajo. Y nada, pues aquí tenemos el equipo. Para nada malo. Habría que cambiar el entrenador porque si no el espíritu de equipo queda muy bajo. Pero bueno, eso es algo que se puede hacer, ¿no? Eso es algo que se puede cambiar. El vecino ha puesto la música ahí a tope. Y nada, pues... Vamos a ver un momento. Ya que estamos. Seguramente pueda comprar algún entrenador. Ahora mismo no tengo monedas para comprar un entrenador de estos top. Pero bueno, ya lo compraré. Y mejoraremos este equipo si es que decidís jugar con este equipo. Ya sabéis, dejáis un comentario con plantilla 1, plantilla 2, 3, 4. Lo que queráis. Y ahora pues nos vamos a ir a otra cuenta. Bueno, estamos aquí en la tercera cuenta. Y... ¿A quién lo estáis viendo? Sí. Es Cristiano. Sí. Es el bicho. Es el bicho. Es el bicho. Es Cristiano. Es quien queráis. Tengo a Cristiano en este equipo. Me tocó. Me tocó. En esos sobres que os estoy diciendo que abrí. Y no solo Cristiano, sino que Xavi. No me importa que Xavi dice. Pues no le importa a Cristiano que Xavi dice. Estando incluso en su mismo equipo, ¿no? Bueno. Xavi y Cristiano en el mismo equipo. Junto con Neymar. Este es Roy Cedido. También Dani Alves, que me salió. Barzagli. Que bueno. Tiene 76 y media, pero porque está a nivel 1. Y Matié. Matié también está por ahí. También tenemos a Chicharito. Paco Alcácer. Larso. Leyenda también. Muchos delanteros. Muchos delanteros en este equipo. Como estáis viendo. Y Mertesacker. Mertesacker también, tío. Madre mía. No tengo mal equipo, ¿eh? No tengo mal equipo. La verdad. Y también tengo por aquí. Tengo más jugadores aquí, tío. No está mal. No está realmente nada mal. Estoy buscando al central que he quitado. Vale. El central que he quitado es este. Martina. Vale. Que este jugador es lateral. Pues vale. Pues vale. Básicamente tengo a más jugadores aquí. Sí. Tengo más jugadores. Pues aquí estáis viendo. Bastante bien. Otro delantero aquí de plata. Paco Alcácer, ¿no? Tengo muchísimos delanteros. Un buen equipo. Un buen equipo. Y vamos a ver qué más sale. Vamos a ver qué más sale. Antes ha salido Messi. Si sale Messi aquí, podríamos tener una delantera de Messi, Cristiano y Neymar. El podio del Balón de Oro hace un par de años. Podría estar bastante bien. Messi. No sé cómo lo ves. No sé cómo lo ves. Messi. No sé. También podría salir Suárez, ¿no? También. Más Maradona, ¿no? Sé que estoy pesado con Maradona. Pero es que quiero Maradona, tío. Quiero el mejor jugador del juego. No va a salir... No. No va a salir negra. No va a salir negra. Sale donada. Aún así puede salir... Puede salir una leyenda. Y... Cristian Tello. Vale. Podría salir una leyenda, pero no. El que sale es... Es... Es Cristian Tello. Es que... Cristian Tello. Sí. Cristian Tello, tío. Cristian Tello. ¿Cómo me sale Cristian Tello, por favor? ¿Qué es esto, tío? Se están riendo de mí en mi cara. Así lo digo. Se están riendo de mí en mi cara. Es increíble. Me acaba de salir Tello. Me acaba de salir Tello. Pues nada. Ya tenemos un extremo derecho puro. Porque Royce no lo es. Y Royce está cedido y se acabará la cesión en algún momento. De todas formas, yo creo que el Arsson aquí... Podría poner al Arsson ahí. O podría poner a Cristiano o a Neymar en esa banda. Bueno... Aquí estáis viendo la tercera plantilla. Una delantera buenísima. También con Xavi en el centro del campo. Con Rincón. Tomás Rincón. Tomás Rincón. Sí, creo que es Tomás Rincón. Bueno. Mertes Sáker, Dani Alves, Barzal y Patián en defensa. Larsson, leyenda. Chicharito aquí en esta cuenta también. Es un equipo bastante bueno. Y nada. Plantilla 3. Lista. Nos vamos ahora con la cuarta. No sé si va a haber quinta. Cuidado con eso. Bueno, esta es la plantilla número 4. Vuelvo a repetir, no sé si hay 5. No estoy seguro. Bueno, aquí tenemos a Javi, leyenda. Tenemos a Turé. Neymar también. Javes, Rodríguez, Giroud. Tenemos aquí un De Bruyce cedido. Boateng. Tenemos a Andrea Gómez también por aquí. Fernando Torres, Álvaro, Negredo. Y parece que no tenemos a nadie más. Bueno. No tenemos mal equipo. Ah, bueno, sí. A Felay. También tenemos a Ibrahim a Felay. Y a Blak en defensa. Tenemos a Douglas. Tenemos a Douglas Pereira. Lateral derecho. Gran lateral derecho. De los mejores del mundo, ¿no? Está al nivel de Arrebeloa, Danilo, ¿no? Es un trío espectacular, ¿no? Es el podio de laterales derechos en toda la historia del fútbol. Sin duda. Y nada. Vamos a abrir el representante. Voy a dejarme de tonterías. Vamos a ver qué sale. Ha salido ante Messi. Ha salido... En el primero que ha salido. En el primero ha salido Ronaldinho. En el segundo ha salido Messi. En el tercero ha salido Christian Tello. Vuelvo a repetir. Christian Tello. Y ahora en este cuarto, y no sé si último, pues a ver qué sale. Una negra, una negra. Una negra. No, no, no. Gírate, gírate. No se gira, no se cambia. Sale una dorada. Sale zurdo. Un jugador zurdo. No. Matié. Por favor. Matié. Matié. No, en la primera salió Vermael, no Ronaldinho. Ronaldinho salió en los otros que abrí. Matié. 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 Pues nada, ya me han salido Matié, Vermaelen y Christian Tello. ¿Eh? Muy buenos jugadores. Buenísimos. Buenísimos. Sí. Buenísimos. El único que ha rentado ha sido el del segundo, que me ha salido Messi. Los otros no ha rentado. Después he abierto... Mi cuenta principal sí que ha abierto más. Y me ha salido Ronaldinho, Deco y eso, pero... Aquí no ha rentado demasiado. Bueno, tenemos a Matié. Vamos a Matié. Tenemos a Matié. Pues nada. Matié. Ojo, también tenemos a Noble. Bueno. Pero tenemos a Matié. Tenemos a Matié. ¿Vale? Tenemos a Matié. Ya está. Tenemos a Matié. Con Matié se puede conseguir todo. Pues bueno, no sé si el vídeo acaba aquí. Voy a comprobar porque creo que... Creo que tengo otra cuenta más para abrir. Voy a comprobarlo. Y si no fuese así. Si no pudiese abrir en esa otra cuenta. Pues... Pues... Aparecería por aquí para despedirme. ¿Vale? Vamos a... Vamos a intentarlo. A ver, os comento un poco. Me he metido en la cuenta. Y... Se ve que no. Que no había empezado MyClaming nada. Pero bueno, vamos a empezarlo ahora. He cojido como jugador cedido a Ibra. Y... Ahora me dan un jugador. Que... No sé. Puede ser un jugador bueno, ¿no? No sé. Vamos a enseñarlo. Fernando Torres. Dame un jugador de otra posición, por favor. Que ya tenga un delantero que es Ibra. Bueno, da igual. No se haga Torres. Y... A ver. A ver, ahora... Están enseñándonos aquí un poco, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Vale. Tengo que fichar a un jugador así, ¿no? Bueno, tengo que fichar a este jugador. ¿No? Eh... ¿Y quién es este jugador? Byron. Joder. Jugador... No sé ni para qué voy a abrir bolas. Si solo puede salir uno. Pero bueno. Eh... Bueno, me da un jugador aquí blanquito, ¿no? Eh... Bueno, bueno. Algo es algo. Eh... Me están dando un GP por un montón de cosas. Vamos a ver si... Vamos a ver si se puede hacer algo o no. A ver si me dejan ya de hacer lo que yo quiera. Que se jugará en MyClub, por favor. Eh... Recibir... No se puede recibir todas las recompensas de una. No, no se puede. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí se puede, pero no me dejan. Dejadme ya jugar o hacer lo que yo quiera. Madre mía, que no me va a dejar, tío. Club fundado, no sé qué. Un montón de cosas ahora. Claro, es un club nuevo. Dejadme el bonus diario, perfecto. ¿Ya me dejáis a lo que yo quiera? Sí, vale, bien. Tenemos seis mensajes en la bandeja de entrada. Eh... Eh... ¿Serán 60.000 GPs? Pues casi seguro que sí, ¿no? Sí, yo supongo que sí, ¿no? Serán 10.000 GPs de cada uno. Ah, pues no, pues tenemos aquí... Vale, el kit de inicio de MyClub. Vale, pues vamos a abrir esto, ¿no? Vamos a abrir esto, ya que estamos. ¿Por qué no? Bueno, el regalo reclamado... Sí, muy bien. ¿Algo más? Sí, tenemos aquí un logro más. Vale. Dame estas monedas. Ya está, ¿no? Ya puedo abrir lo que quiera, ¿no? Tengo GPs suficientes para... Tengo GPs suficientes para abrir uno. Vale. Vamos a abrir primero los que me han regalado y después abrimos los otros. A ver. Vamos allá, un portero. Un portero como mínimo de plata, cosa que está bien. Pero sí puede salir un dorado. O uno negra. Pues de lujo. Vale, ha pasado a la dorada, ha pasado a la negra. La dorada, la dorada. Pásate, pásate. No se cambia, no se cambia, no, no se cambia. Jordan del Montpellier. Vale, bueno. Tengo portero. Vale, tampoco me voy a quejar. Vamos a ver el defensa. Vamos a ver el defensa. Podría salir... Sergio Ramos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, simplemente. Vale, aquí hay más de oro. Vale, hay más de oro, pero me sale plata. Me sale plata, me sale plata. ¿Quién eres, compañero? No te conozco, si lo que habla. Cabral. Bueno, Cabral. Cabral que otro día marcó el gol de la victoria del Celta en el partido de la Europa League. No está mal. Vamos ahora con el mediocentro. No, he cogido el delantero. Pues no me voy a salir para atrás. Vamos con el delantero. Delantero, pues podría salir Chicharito, ¿no? Que ya lo tengo en dos cuentas. Pues, ¿por qué no tenerlo en tres? ¡Ay! La dorada, la dorada. ¡Qué cerca ha quedado! Delantero de plata. A ver, teniendo torres y ahí brazo y lo puedes, la verdad. Es que me da igual. Este es Pato, es Pato, tío. Pato de plata, ¿en serio? ¿Pato es de plata? Eso parece. Eso parece. Vamos a seguir. Tenemos ahí uno del Barcelona de más de 75 de media, pero vamos primero con el mediocentro. Podría salir, por ejemplo, así por ejemplo, Luka Modric, ¿no? O Andrés Iniesta. O un plata, o André Gómez, que lo tengo en 43 cuentas. Madre mía, André Gómez. Lo que me ha salido ese jugador, ¿quién eres? No te conozco yo así la cara, Eremenko. Bueno, vale, vale. Sí. Sí, vale. Bueno, vamos a abrir el del Barça y por último abriremos ese de más de 80 asegurado de leyendas. Que podría salir una leyenda, la verdad. Tampoco nos vamos a engañar. O sea, porque vaya, vaya jugadores que me han tocado, ¿eh? Que si Matié, que si Vermaelen, que si Cristian Tello. Y otra de plata, madre mía. ¿Solo que salen platas en esta cuenta o qué? Rafinha. Joder, qué coincidencia. Ah, no, no, coincidencia no, si es el Barça. Olvidad lo que he dicho. Vamos, vamos, vamos con, vamos con este, este, este de leyenda, venga. No, en serio, no, en serio. Me podría salir una leyenda. Porque leyendas me ha salido Ronaldinho, me ha salido Deco, me ha salido, ¿qué más me ha salido? Me ha salido una más, ¿no? Sí creo que me ha salido una más, pero bueno. Vamos allá, vamos a por la negra, 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 negra. Muévete, muévete. No, no se mueve, tío, no se mueve. No me voy a decir Cristian Tello, ¿vale? ¿Quién eres? Overmars. Overmars, creo, creo que es leyenda, ¿no? Este jugador no lo conozco, no lo conoce nadie, tío. Si tiene 80... Es una leyenda con 80 de medio, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Este tío es leyenda o es un jugador que ha jugado en el Barça o en el Liverpool? Overmars... Es que no me suena. A ver, me suena un poco el nombre. Pero yo no sé decirte quién es. No tengo ni idea de quién es. Bueno, vamos a suponer que es una leyenda. Pero vaya. Que para una leyenda de 80 de media podría haber salido otra cosa. En fin, vamos a poner aquí un poco los jugadores para que veáis cómo queda el equipo final. Y esta sería la plantilla 5, ¿vale? La plantilla 5. Madre mía. Casi no tengo, ¿eh? Casi no tengo equipos. Vale, vamos a poner a Cabral. ¿Alguno más? Pato. Joder, es que mirad si me han dado delanteros. Me han dado a Pato. Me han dado a Torres. Pues... Yo he cogido ahí brazo, tío. Y... Qué locura, de verdad. Qué locura. Pues nada, a ver si se va a quedar esto. Lógicamente con este equipo no voy a jugar, ¿vale? Es obvio, ¿vale? No voy a jugar con este equipo. Si acaso juego con Messi, juego con Cristiano, juego con mi cuenta principal. Pero no voy a jugar con este equipo. En fin, espero que os haya gustado este balopering que hemos hecho aquí. Un poco de todo, ¿no? Hemos abierto con mi cuenta principal bastante. Nos ha tocado Ronaldinho. Nos ha tocado Deco también. Y... Y aquí, pues... Después nos ha tocado Messi en otra cuenta. Ronaldo, que ya lo tenía en otra cuenta de un balopering que es en Navidad, que no vais a ver. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y dejar en comentarios si queréis que os fue con alguna de las plantillas en específico. Nada más. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.